¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un vídeo de Diablo 3 que seguro os va a resultar muy interesante. Fijaos, todo el mundo pensaba que el famoso nivel de las vacas era Chupilandia y como sabéis Blizzard desmintió esto desde el principio, ya nos dijo que el nivel de las vacas no existiría en Diablo 3 y esto se ha mantenido así durante mucho tiempo. Pero ahora gracias a un nuevo sistema vamos a poder acceder a este nivel de las vacas secreto de una forma muy muy astuta. Vamos a necesitar el verdiche bovino, que es un arma legendaria. Este arma legendaria a mí me cayó en una de las fallas pero es una falla muy particular que es dedicada a básicamente las vacas. Entonces con este arma legendaria y utilizando el cubo de Canai vamos a poder abrir un portal. Este portal ya nos avisa de que lleva a un lugar que no existe. Los infiernos abrasadores no son responsables de los acontecimientos que tienen lugar allí. Si afirmas haber estado en este lugar la gente te acusará de mentir. Bueno, pues como veréis yo estuve allí, no miento y esta es la forma por la cual vamos a poder acceder a este nivel secreto, el nivel de las vacas. Teniendo el verdiche bovino vamos al cubo de Canai, lo cambiamos y accedemos al portal que se nos va a abrir. Blizzard ya nos avisa de que este no es el nivel de las vacas, pero sigue mintiendo porque como podéis observar todo lo que nos aparece a continuación van a ser vacas, vacas y más vacas. Muchos tesoros, mucho oro y unos cuantos enemigos divertidos de asesinar. Vais a ver que nos aparecen grandes jefes bovinos como el que está a punto de aparecer, como veis. Son bastante duros, pero bueno, también dependerá mucho del nivel en el que estéis jugando. Como veis nos ponemos finos a recoger oro y tesoros. Es un nivel bastante rentable y merece la pena sacrificar el arma legendaria para acceder aquí. infinidad de cofres. Si tenemos algún legendario que nos ayude cuando abrimos cofres, pues también puede ser interesante utilizarlo en este nivel. Y seguimos recogiendo objetos, gemas y todo lo que va cayendo. Bueno, este nivel tiene un evento especial, que es enfrentarse al fantasma del rey de las vacas. De nuevo, una demostración adicional de que este sí es el nivel de las vacas. Una vez que activamos el evento, pues obviamente vamos a tener que enfrentar al ejército vacuno más impresionante que jamás hayamos visto en Diablo 3. Cientos y cientos de vacas lecheras con muy mala leche que están dispuestos a hacernos caer, pero obviamente nosotros somos más fuertes. Como veis, se podría haber llamado el nivel de las vacas locas. En fin, recogeremos los tesoros que podamos encontrar dentro de estos cuatro cofres que nos aparecen. Cuanto mayor sea el nivel de tormento en el que trabajemos, pues mayor probabilidad de encontrar buenos tesoros vamos a tener en este evento. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado este vídeo, que es bastante curioso y que, como os digo, desmiente el hecho de que el nivel de las vacas no exista en Diablo 3. Os dejo con el final del vídeo y hasta la próxima. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.